El contenido es justamente lo que vos mencionas, es una herramienta para el desarrollo local. Entonces, como el turismo rural comunitario, que es una corriente de turismo que hoy por hoy es tendencia, que va de la mano con este año que fue declarado como el turismo para el desarrollo sostenible por la OMT, que propulsó esta corriente de turismo, que se trata de eso, tiene que ver con eso, con el turismo rural comunitario como herramienta para el desarrollo local, campesino, indígena y urbano. Entonces, la idea de este seminario es transmitir los conocimientos básicos para que los distintos actores de nuestra sociedad, tanto del sector público como del sector privado y del tercer sector, puedan acceder a estos conocimientos y puedan detectar iniciativas de turismo comunitario y poder acompañar de manera técnica y tener las herramientas de cómo acompañar a aquellos emprendedores que están queriendo formar parte de los corredores turísticos que tenemos a nivel provincial. Por darte un ejemplo, aquellos emprendedores de San Ignacio que quieren formar parte de aquellos grupos de turistas que van a las misiones jesuíticas y que vuelven a Iguazú. Nosotros en Puerto Iguazú tenemos mucha gente ya que está formando parte de este gran equipo que está dando sus primeros pasos, si se quiere. Es un proyecto a largo plazo, pero lo primero es formar parte, querer saber y a partir de eso empezar a ver diferentes alternativas. Esto no es nuevo, esto ya está pasando en toda Latinoamérica. Distintos países de Latinoamérica han desarrollado sus pueblos indígenas, sus pueblos urbanos, ciudades que antiguamente o anteriormente tenían problemas con el narcotráfico o el crimen pasan a tener un atractivo turístico y llevan gente a las favelas, por así decirlo, un ejemplo, y sacan un rédito económico de eso. Es por eso que el turismo rural comunitario es un complemento a las actividades que uno ya realiza. Por eso que los primeros pasos es formar parte, interesarse, acercarse y aprender un poco más de qué se trata para poder llegar al desarrollo de esta herramienta. Este seminario es simplemente una meta a corto plazo que hemos desarrollado. Entonces, bajo este paraguas, tenemos previsto hacer una recorrida a toda la provincia y por eso que en esta primera etapa de este seminario, nosotros vamos a capacitar a los referentes de turismo de todas las localidades de Misiones para que ellos nos ayuden a detectar de antemano cuáles son las iniciativas de turismo rural comunitario y a su vez llamarnos a nosotros para que vayamos a relevar, generar contenido audiovisual para poder promover en nuestras redes y avanzar de manera de acompañamiento técnico territorial que en eso se especializa la Fundación Travolution, quienes son los que están desarrollando en la provincia de Salta esta corriente de turismo y que ya está teniendo un éxito rotundo y que esperamos a partir del mes que viene poder afianzar nuestra relación con Salta y hacer un corredor de turismo rural comunitario entre las dos provincias.